Integración de potencias trigonométricas Bueno, entonces tendríamos integrales en este ordencito seno a la m de u por coseno a la n de u de u Entonces acá podemos tener podemos tener que m y n sean que sean inicialmente pares que m la otra opción que m sea que impar y n es que para bien Entonces vamos a hacer para el caso en que m y n inicialmente sean que pares y que m y n sean pares si m y n son pares mucho ojo mucho ojo vamos a utilizar la siguiente fórmula para m y n pares entonces esto ya es a base de fórmulas trigonométricas y tiene que ver con los ángulos medios bien entonces hacemos de que seno de teta sea igual a uno menos quien coseno de dos teta sobre quien sobre dos y que coseno de teta sea igual a uno más coseno de dos teta sobre dos bien si son pares si son pares bien ah si señor si si estoy desvultadito este es si fuese así tendría que ser que raíz cierto tendría que ser raíz bien entonces sería cuadrado cuadrado ajá muy bien entonces observamos acá lo siguiente le damos un problemita esto sería seno al cuadrado de teta coseno cuadrado de teta de teta y hacemos el respectivo reemplazo si entonces sería el equivalente de cada uno si fuese obviamente m y n par sobre dos uno más coseno dos teta sobre dos y esto por el diferencial entonces esto es equivalente a tener arriba que tenemos una diferencia de cuadrados ¿si o no? que es uno menos coseno cuadrado de dos teta diferencial o no y uno menos coseno es igual a que un cuarto de la integral de el seno cuadrado o no a de el seno cuadrado de dos teta diferencial o no bien entonces observemos acá a ver que podemos hacer acá en este caso transformar seno tres seno dos teta a ver un momentito por favor un momentito yo trato de ver indicar acá esta situación bien entonces tengo acá un cuarto un cuarto por la integral de seno cuadrado de dos teta por el diferencial y observemos que tengo que seguir utilizando la misma fórmula para ¿cierto? entonces si tengo seno cuadrado de teta acá la fórmula para seno cuadrado es uno menos ¿quién? eso ¿sobre quién? sobre dos entonces sustituimos acá y esto sería uno menos ¿qué? coseno ¿de quién? ojo 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 cuatro teta ¿sí? ¿sobre quién? sobre dos ahora sí ya tiene cara de simplificación ¿bien? bien entonces esto sería un octavo porque observe acá hay un dos ¿sí o no? y acá hay un dos ¿o no? dos por dos cuatro ¿bien? entonces esto sería igual a un octavo de la integral del diferencial menos un octavo integral coseno cuatro teta diferencial esto sería un octavo ¿de quién? de teta menos un octavo la integral del coseno es el el seno ¿o no? seno cuatro teta sobre cuatro diferencial menos un octavo que seno sobre treinta y dos más c ¿andré? ya está listo ¿sí? un octavo Gracias.